Nos vamos a comer, Tarantonga, un reto más calado, Tarantonga, y en lo alto descuento, Tarantonga, que mañana tomó Tarantonga, 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 Tarantonga Yo ya me encantaba, cuando yo tenía dinero, me llamaba con Tomás Cuando yo tenía dinero, me llamaba con Tomás Y ahora que ya nada tengo, ay, me llamaba con Tomás Tarantonga, no vamos a ir, Tarantonga, un reto más calado, Tarantonga, en lo alto descuento, Tarantonga, que mañana tomó Tarantonga, 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 Tarantonga Y oye me encantaba Los gitanos y los fallos, en que así así dan la mano Con alegría en Wisconsin, nos queremos como hermanos Uno nos mira de frente y otro nos mira de lado Pero la ropa, la madre, ya, ya, como le cantamos Tarantonga, nos vamos a comer, Tarantonga, una ropa calado Tarantonga, en lo alto descuento, Tarantonga, que mañana tomó Tarantonga, 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 yo oye me encantaba Yo no como más judía, porque me siento muy mal Yo no como más judía, porque me siento muy mal Y luego dice la gente prima, no me voy a venir Tarantonga, nos vamos a comer, Tarantonga, una ropa calado Tarantonga, en lo alto descuento, Tarantonga, que mañana tomó Tarantonga, cuchibili, cuchibili, Tarantonga, cuchibili, cuchibili Tarantonga, cuchibili, cuchibili Acebra, donde yo además Hiro, Sarantonga, nos vamos a comer, Tarantonga, una ropa calado Tarantonga, en lo alto descuento, Tarantonga, que mañana tomó Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri, sarandonga Sarandonga, yo que me cantá, sarandonga, yo que me cantá Sarandonga, yo que me cantá Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste Y ahora, ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existes? Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero, mi amor Se fue con los años, se acabó Hoy que yo me lo propuse que sufrir, como nadie había sufrido yo ni quiera Se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido y me fue La lucha contra la montaense, a recuperarlo todo y olvidé Todo lo que te quería y ahora ya Vamos allá Ya, ola ya Ningún vuelo No, 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 no Todo el mundo va de cuentos, que yo me lo pago, yo me lo invento y me parecen cosas de carajote Cosa de carajote, por eso he decidido yo mi carnet, carnet mi gotet Y a la luz del orezo yo desayuno a los frescos una cosa, comérmela Son las tres de la tarde, no quiero ni acosarte, carijo tú que quieres, quiero invitarte, yo quiero invitarte A huevo duro yo me arroba, hay de tomate Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, ya cuando vuelven los naranjos, la sangre se te altera Tú solo quieres quererme yo en mi madera, pero yo no soy fino yo, mi corazón viene de madera Papá, papá, papá guiña Papá, papá, papá guiña Digo papá, papá guiña, la noche de noche buena, y me dejó un regalito junto a la candela Cuando yo lo vi, en sí ya lo vi, hierba planta de hierbabuena Hierbabuena pa' cuchero, hierbabuena pa' la brecha, hierbabuena yo te he yendo, hierbabuena pa' la cena Los aires son sus tiros, que vienen de mi madera, por de la rara, por esta puesta Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, ya cuando vuelven los naranjos, la sangre se te altera Tú solo quieres quererme yo en mi madera, pero yo no soy fino yo, mi corazón viene de madera Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, ya cuando vuelven los naranjos, la sangre se te altera Tú solo quieres quererme yo en mi madera, pero yo no soy fino yo, mi corazón viene de madera ¡Babá, babá, babarinha!